Esta es una meditación que vamos a realizar en estos momentos donde convergen sobre la tierra grandes energías de transformación que nos llevan a mejorar nuestra unidad interior y la unidad con todo lo creado. A través de esta guía vamos al encuentro de nuestro propio corazón y al encuentro también del corazón de Gaia para comenzar a concretar en hechos el gran cambio con verdad, amor y sabiduría. Comenzamos así. Inhala y exhala profundamente. Inspira amor, exhala amor y con esta simple actitud te vas relajando cada vez más. Nos unimos fraternalmente a todos aquellos hermanos y hermanas que vibran al unísono en la misma conciencia. Nos unimos a todos aquellos seres que sienten la responsabilidad de servir en estos tiempos de una forma desinteresada pero con amor. Y a medida que sigues el ritmo de tu respiración, con cada inhalación y exhalación te vas sincronizando con la red de corazones. Con la seguridad de que eres parte de esta gran red de corazones, de esta gran red de amor. Comienza a sentir a través de esta tarea de amor que estás realizando como tu alma, la esencia más profunda de ti. Comienza ahora a conectarse con más fuerza a esta dimensión a través de tu canal de luz. Puedes visualizar como a través de esta red de corazones, cada hermano recibe la manifestación de su alma dentro de sí con más fuerza. Comienza a recibir su esencia y ésta ilumina todo su cuerpo. El cuerpo ilumina su conciencia, estableciendo así un nexo de luz, de común unidad. Pues todas las almas tienen el mismo objetivo, servir al amor. Servir al amor siguiendo el ritmo del corazón de Gaia. A medida que sientes su latido, también tu cardíaco va a comenzar a abrirse, va a comenzar a expandirse. Tu alma se refleja en tu corazón y a medida que haces más consciente en ti el amor, también comenzarás a sentir de forma más consciente la comunión que se está produciendo con todos los seres. Observa cómo tu cardíaco se abre como una gran flor, como una gran rosa que comienza a emanar un exquisito perfume que comienza a sumarse al sutil perfume de cada corazón y que en estos momentos está, al igual que tú, unido, integrándose a la recta conciencia. Ahora, cada manifestación de la luz que contiene ese sutil perfume comienza a cubrir ahora el aura de toda la tierra. Todos los seres que vibran en la misma frecuencia están ofrendando ese sutil perfume de luz, de amor y conciencia. Vas a comenzar ahora a percibir delante de ti una luz blanca, totalmente blanca, maravillosamente blanca, incandescente, que va acercándose a ti. Observa cómo al acercarse, tu cuerpo se ve inundado de esa luz y tu alma reconoce esa luz como su primer hogar. La luz comienza a fundirse en todo aquello que eres, hasta que comienzas a sentir que tú eres esa luz y que ahora formas parte de esa luz. Observa cómo al acercarse, tu cuerpo se ve inundado de esa luz, observa cómo al acercarse, tu cuerpo se ve inundado de esa luz y tu alma reconoce esa luz como su primer hogar. La luz comienza a fundirse en todo aquello que eres, hasta que comienzas a sentir que tú eres esa luz y que ahora eres parte de esa luz. Y eso es todo lo que existe, la luz blanca que es una luz superior, una conciencia superior que reconoce tu alma. Todo ese exquisito perfume de tu corazón complementan la luz de tu alma. Todo lo que te envuelve es ese exquisito perfume y la luz de la cual tú eres uno. Siente la dulzura en tu cuerpo, siente esa fragancia y el bienestar de esta experiencia. Eres parte de esa gran esfera de la luz que va a comenzar a anclarse en tu lugar de meditación, en tu lugar físico de comunión con la luz, que es tu corazón. Comienza a sentir cómo, a través de tu respiración y de tu conciencia, la luz se expande. Esa luz sigue creciendo hasta que te das cuenta que te encuentras que nos encontramos todos, unidos en conciencia, unidos con todos los seres, con todos los hermanos que en este preciso momento están dentro de esa gran esfera de luz. Esa luz que es su propia alma y que están irradiando esa luz hacia Gaia, envolviéndola, envolviéndola, no sólo con el exquisito perfume, sino con la luz de la verdad. Porque no existe otra verdad más grande, más intensa que aquello que eres. Respira con alegría. Puedes observar los ojos y los corazones de aquellos, tus hermanos, que están aquí para acompañar a Gaia en su proceso, para ayudarla a sanar. Se han vuelto transparentes por tanta luz que los envuelve. Yo soy tú y tú eres yo en esta unidad. Tu sonrisa es el reflejo de la sonrisa de tu hermano. Tu amor es su amor. Tu mirada, su mirada. Visualiza sus corazones como se unen a otros corazones y como juntos cubren con amor a toda la tierra y a toda la vida dentro de ella. Todo se cubre con amor, con el amor de todos los corazones. Con esta maravillosa visión afirmamos que eres parte de esta gran red de corazones, esta red de conciencia, esta red de amor y que tu alma está unida al alma de la tierra. Está unida a su luz, que es la misma luz de todos tus hermanos. Ahora, estás listo para que, desde lo más profundo de tu corazón, con esa alegría que se ha instalado en él, puedas dirigirte a Gaia. Luego de honrarla con tu luz y con tu amor, dentro del silencio, con toda tu conciencia, con todo tu amor, en ti. Bendita Madre Tierra, cuánto te amamos nosotros los seres conscientes de tu amor. Desde nuestro corazón, somos uno, con Gaia, la tierra y con todos los seres que habitan en ella, somos uno. Somos uno en el servicio para todos los seres que habitan dentro de ella. Somos uno junto con todos los seres que están evolucionando en ella. Por eso afirmamos, desde el punto de luz en la mente de Dios, afluye luz a la mente de los hombres, la luz desciende a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, afluye amor a los corazones de los hombres, el amor desciende a la tierra. Cristo está en la tierra. Desde el centro, donde la voluntad divina es conocida, el propósito guía a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza humana, se realiza el plan de luz y de amor y cierra la puerta donde se halla el mal. El amor, la luz y el poder, restablecen la luz en la tierra. Somos el plan en la tierra. Somos el plan en la tierra. Somos el plan en la tierra. Que las fuerzas de luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por todo el mundo. Que el espíritu de hermandad una a los corazones de buena voluntad. Que el amor, el poder y la sabiduría acompañen a los grandes maestros, tanto como a los pequeños servidores del Hijo del Hombre. Gracias Padre, porque ya está sucediendo. Ha llegado el momento de regresar de esta meditación. Sin embargo, sin embargo, observa como esa luz aumenta y el amor de la tierra te trae. Nuestra Madre te acompaña. Integrando a tu cuerpo todas estas maravillosas energías y su luz. Ahora eres consciente de que tu amor te guiará para cumplir tu parte dentro del gran plan. Para conocer lo hermoso que es servir, lo maravilloso que es ser parte de la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras te sientes a tu cuerpo, puedes visualizar como una gran cantidad de ángeles se han unido también a la Red de Corazones para asistir a toda la humanidad en estos tiempos. Ten esa imagen en tu mente. Guárdala en tu corazón. Conserva la paz en tu interior. Conserva todo este proceso. Que se ha concretado completamente dentro de tu alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!